¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Uy, mi mamacita, tu cuerpo es carita, el moleno a los dos no necesitan Mirando a una chica tan bonita, pregunto por qué andas tan solita Ahí, ahí, moviéndose pa' mí, no importa que me hayan pa' ahí Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Ahí, ahí, marido pa' darle, prometo ir a viento a la vez Tú tranquila que yo te haré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Déjalo, sumer sí, el amor Díselo, sumer sí, el amor Díselo, sumer sí, el amor ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero todo sé Quédame contigo, es en la madre, ven Escúchame, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, me estás muy loco de eso, mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por besarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer ¡Vamos! ¡Vale, dale! Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar No piense cuánto se sonita, pero yo le voy a preguntar ¿De qué es el bus cuando se agita? Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma no se puede imaginar Quédame contigo, cuando me digo todo qué le haría No me imagino de lo que está haciendo Si no es una foto mía ¿Qué pasaremos con el entorno? Y seguro que se lo explicaría No me imagino lo que está haciendo Si no yo me conozco con ella, tranquila Puedo imaginarme lo que está haciendo Cuando me digo todo lo que le haría Lo único que no me lo que está haciendo No me imagino lo que está haciendo Es que es solo una foto mía ¿Qué pasaremos cuando nos encontremos? Y seguro que solo se caerá ¡Gracias! ¡Gracias!